Por la primera fecha de la segunda fase de la Copa, Simón Bolívar, Nacional B, Aurora recibía a Real América, el equipo crucello. Nos vamos a las acciones, 31 minutos del primer tiempo, Maximiliano Andrada, Charles Da Silva que intentaba, el toque retrasado y ahí aparecía el argentino, Matías Vicedo para poner el primero del encuentro, medio gol de Charles Da Silva que la pelea, gana en el forcejeo y solo toca para que Vicedo pueda poner el primero del encuentro, Aurora ya ganaba, 1 a 0 en 31 minutos del primer tiempo. Cuando se cerraba el telón, nuevamente Matías Vicedo, 40 minutos del segundo tiempo a 5 del final, el remate con pierna izquierda, pero no había tiempo para más, victoria para el equipo celeste del pueblo, Aurora 1, Real América 0. Yo creo que lo mínimo que nosotros jugadores tenemos que hacer es correr, por ahí los resultados no salen, la técnica no sale, pero tenemos que correr, tenemos que ir a piso todos, acá no hay figura. Con los mismos problemas que tenemos, seguimos peleando, hemos luchado, Aurora no ganó, no ganó bien, pero demostramos que estamos para pelear, así que esperamos mejorar afuera de la cancha y dentro de la cancha.